que estamos, así es Alejo, con la chica del millón de dólares, Natasha Sánchez. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí, de compartir con ustedes y de poder seguir impactando a más mujeres. Bueno, antes de hablar por qué la chica del millón de dólares, cuéntanos un poco de tu vida. Eres venezolana, pero viviste en Ecuador un tiempo. Cuéntanos un poco. Sí, soy de Venezuela, nací en Mérida. Viví en Ecuador cuatro años en 2017, pues la crisis que vio Venezuela. Hizo que yo emigrara. Estuve cuatro años, trabajé de todo lo que se pueden imaginar. Fui mesera, repartí volantes, trabajé limpiando. ¿Te fuiste sola o con tu familia? Solita. ¿Sola, completamente? Sí, sola. Y fue un viaje interesante porque fue por tierra. Decidí aventurarme porque en ese momento estudiaba criminología en la universidad. Sin embargo, fue la situación. Dije, ya tengo que ayudar a mi familia, ya tengo que salir. Porque, claro, cuando uno está solo, está bien, pero ya cuando la familia empieza a sufrir como todos estos cambios, yo dije, no, me tengo que ir. Y ahí me fui a Ecuador cuatro años estuve viviendo ahí. Y hace dos años llegaste a Medellín. Me enamoré de Medellín. Me enamoré de Medellín. Pero ¿cómo llegaste a Medellín? ¿Alguien te dijo, no, vaya a Medellín a visitar? Sí, lo que pasa es que yo empecé como este emprendimiento por internet y muchas personas estaban acá en Medellín. Entonces me decían... Pero a ver, ¿cuál emprendimiento? ¿Cuál? Ah, ya lo revelo. Ah, ya lo vamos a hablar. Ah, bueno, Lizzie. Entonces me empezaste a tener un emprendimiento. ¿Un emprendimiento por internet? Sí, cualquiera. Cualquiera. Entonces, nada, dije, muchas personas me decían, ve a Medellín porque hay muchas oportunidades, porque vas a conocer muchas personas. Medellín es una ciudad hermosa. Y pues por las canciones y las... Yo decía como, quiero ir. ¿Y qué conocías de Medellín antes de venir? No conocía nada. ¿Nada? Artistas. Guatapé y artista. Ajá, había visto. No sabías de Juanes, no sabías de... No, pues... De Maluma, de Zaybá. Maluma, de Zaybá. Sí, sí. Conocí un poco y, bueno, fue interesante porque cuando yo pisé Medellín me enamoré. Me enamoré. O sea, yo dije, esta ciudad es hermosa, tiene una energía muy diferente, las personas son muy alegres, son muy atentas. Los hombres son guapísimos. Y los hombres son guapísimos. Guapísimos todos. Es que no hay... Usted tiene una piedra y hay diez. Para la muestra, un botón. No, yo sí no soy el mejor representante, pero sí hay mucho muy bonito. Sí, no, de verdad me encantó Medellín y sobre todo me pareció una ciudad de oportunidades. Bueno, y la historia de Natasha es fascinante porque cuando tenía 25 años se ganó su primer millón de dólares. Y ahorita le pregunté, Natasha, ¿pero cuántos años tienes? 26. O sea, eso fue el año pasado. El año pasado se ganó su primer millón de dólares. El año pasado. Claro, la canción del primer millón. Claro que la canción del primer millón de te acordás de vacilos. Eso lo quiero para ganar mi primer millón. Era el primer millón de pesos, no de dólares. Es que, por favor, eso ya es otro cuento. ¿Qué emprendimiento hay que montar para ganarse un millón de dólares en tan poquito tiempo? Cuando inició la pandemia, yo me di cuenta de que no podía seguir con un trabajo tradicional. Pues porque me despidieron realmente, o sea, no tenían ningún trabajo. Entonces empecé a ver oportunidades por internet, pero habían muchas cosas. O sea, en internet uno encuentra cosas buenas, pero también encuentra cosas que pueden ser estafas. Perdí dinero, tuve que pedir dinero prestado. Bueno, eso fue un caso. Y luego vi que había una oportunidad de educación. ¿Cómo así educación? Muchas personas querían aprender habilidades, querían aprender a cocinar, querían aprender inglés. Estamos en la pandemia. Y encontré una forma de poder vender cursos de educación a las personas por internet. Y fue un boom. O sea, en ese momento yo lo hacía por publicidad, paga en Facebook. Y las ventas empezaron. O sea, fue una locura. Yo dije, aquí una gran oportunidad porque el internet está trayendo demasiadas posibilidades. Y ahorita, quien no está en redes sociales, pues no está en nada. Todos estamos en teléfono, en Instagram, en Facebook. Yo dije, aquí hay algo. Y así empecé, empecé, empecé. Tuve mis primeros resultados y fue increíble. Y luego de que me mudé a Medellín, yo dije, no, esta información le puede servir a otras personas también. Claro. Y aunque ya había dado como algunos cursos pequeños de personas que me preguntaban, pero ¿qué estás haciendo? Yo también quiero hacer lo mismo. Y bueno, ahí fue donde empecé a enseñar. Empecé a enseñar a otras personas a hacerlo también. ¿Y qué cursos de educación vendías o manejabas? ¿De cualquier tipo o específicamente en una área? Yo vendía lo que fuese, porque pues obviamente el tema era educación. Entonces, vendí cursos de organización, vendí cursos para aprender a tejer, a coser. Vendí todo lo que tuviese que ver con educación, porque las personas eran lo que estaban buscando en ese momento. Es decir, ¿había un curso de hacer sacos y tú comercializabas ese curso? Exacto. ¿O eran cursos que tú creabas? No, eran otros. Lo mejor de todo es que yo no tenía que crear los cursos. Habían personas, no sé, tú tienes una habilidad, tú haces zapatos. Entonces, normalmente las personas que hacen esto no saben de marketing. No saben marketing, necesitan que una persona venda sus productos. Entonces, ahí donde yo vi la oportunidad, dije, ok, aquí hay algo, y promocione esos productos, y pues obviamente gana la persona porque quiero el producto, y gano yo porque yo lo vendo. Y lo hacías otra vez, ¿de qué plataforma? Publicidad. Aprendí a hacer publicidad en Facebook, porque yo decía, ¿dónde están las personas? Las personas están en redes sociales todo el tiempo. Yo no tenía mucho dinero para invertir, entonces yo dije, no, pues voy a buscar una plataforma para hacer publicidad económica. Y encontré Facebook y ha sido una maravilla, porque estamos normalmente en Facebook viendo noticias, viendo Telemedellín. Viendo memes. No, pero al menos Telemedellín es algo bueno, pero hay gente que se mete a ver memes. La Rosa de Balú. Sí, total. Entonces, ha sido muy bueno porque utilicé las redes sociales para poder crear un negocio que en este momento, pues trabaja también para mí las 24 horas del día. Que es lo que se llama los ingresos pasivos, digamos así, los ingresos residuales. Se podría decir que sí, aunque tenemos que estar ahí siempre. Sí, claro, claro. Porque pues hay que revisar, igual hay que trabajar. Realmente encontré una manera de vender las 24 horas, porque puede que una persona esté, no sé, a la una de la mañana viendo Facebook. Le aparece mi publicidad y yo puedo vender, y yo estoy durmiendo. Claro, claro. Entonces es increíble el poder que tiene. Y a raíz de eso nació Academia Mujer Millonaria. ¿De qué se trata esto? Bueno, es el proyecto que me cambió la vida. Me cambió la forma de ver la vida, porque cuando yo empecé a emprenderme, sentía muy sola. No sentía que tenía mucho apoyo, porque estábamos en pandemia. Luego, cuando salí, me di cuenta de que yo no emprendía de la misma manera que los hombres, porque pues nosotros somos hormonales, tenemos tenociclos, las mujeres somos un poco más sentimentales, y yo entendí esto, pero para aprovecharlo como una ventaja. ¿De qué manera yo puedo aprovechar esto, no? ¿Cómo puedo vender también tal vez productos para sensibilizar y ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé? Yo tenía mucho miedo, yo no confiaba en mí, mi familia no me apoyaba mucho, porque obviamente por internet decían como posiblemente... Esta muchachita tan loca, se fue por Ecuador a Medina y vendiendo porque es que por internet en vez de conseguir un trabajo. Mi papá me decía, pero saco una hoja de virus con trabajo de verdad. Y yo decía, ah, bueno, tal vez lo que yo estoy haciendo es de mentira, entonces, ¿por qué no? Y cuando empecé a ver esto, empecé a conocer muchas mujeres que estaban pasando por lo mismo, que tal vez eran madres cabezas de familia, o tal vez dependían económicamente de un jefe, o dependían económicamente de su pareja. No tenían el apoyo y dije, no, aquí hay algo, si yo puedo aportar desde mi experiencia, puedo ayudar a otras mujeres. Y ahí nació la Academia Mujer Millonaria, que es una academia que enseña a las mujeres a empoderarse, a tener éxito financiero, trabajar su mentalidad, pero sobre todo el equilibrio con su ser. Porque no todo es dinero, no todo es trabajo. ¿Dónde quedo yo como mujer? ¿Dónde quedo lo que quiero hacer? Mis aspiraciones, con lo que me siento bien. Entonces, eso es lo que trabajamos en la Academia Mujer Millonaria. Trabajas también en el empoderamiento femenino, que es muy importante. Pero, Natacha, muchas personas estarán diciendo, bueno, eso suena muy hermoso, pero ¿cómo lo hago real? ¿Me quiero ganar también un millón de dólares? Bueno, lo primero que hay que hacer es tomar la decisión. En este caso, yo creo un evento que voy a hacer ahorita el 15 de mayo, totalmente gratis, para cualquier mujer que quiera aprender a utilizar el marketing digital para vivir de Internet, sin importar dónde viva, sin importar el tiempo que tenga, porque a veces muchas mujeres pues tienen trabajos, tienen hijos, sus hijos, los bebés. Las responsabilidades de la casa, que son bastantes, ¿no? Entonces, no importa el tiempo que tengas, sino que quieras hacerlo, porque de ahí nosotros te enseñamos el camino. Este evento es totalmente gratis. ¿Es online? Es online, 100% online. O sea, puede que nos esté viendo en cualquier parte de Antioquia, de Colombia, del mundo. Del mundo, o sea, estás al otro lado del mundo, también puedes ver el Workshop Mujer Millonaria, donde enseñamos eso, marketing digital, para vivir del Internet utilizando el mismo paso a paso que yo implementé también. Hay muchas mujeres que seguramente están viendo e incluso hombres que dicen qué rico, pero es que mire, ella es bonita, ella se ve que es inteligentísima, yo no soy tan bonito, yo tampoco es que sea muy leido, muy inteligente, yo no sé vender, pero ni una gaseosa en medio del desierto. Eso no es para mí. ¿Qué le decimos a esa gente que cree como tú crees en un momento que te dabas varilla, que te dabas duro, que no creas en ti, que sí se puede llegar a hacer cosas tan maravillosas como las que estás haciendo? Mira, nadie nace aprendido, yo no nací sabiendo vender y creo que tú no naciste sabiendo hacer las cosas que sabes hacer hoy. La práctica hace al maestro y siempre y cuando nosotros queramos hacerlo, lo podemos hacer. En mi caso, yo no estudié en la universidad, yo hice un año de criminología y luego tuve que emigrar. Yo no sabía nada de ventas, a mí me daba terror, para mí el vendedor era la persona que te llamaba, ellos que dicen, hola, ¿quieres cambiarte de servicio? Así, para mí eso era un vendedor. ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Quieres ser tu propio jefe sin hacer mucho y mostrando estilo de vida? Yo me di cuenta de que no, de eso no se trataba y que yo podía aprenderlo siempre y cuando tuviese las herramientas correctas. Entonces, me puse a investigar, me puse a sobre todo a pasar mis límites, a salir de mi zona de confort y algo importante para poder hacer este negocio, no importa si eres bonito, si eres feo, si no hablas, si hablas mucho, porque no mostramos nuestra cara. En mi caso, ¿yo por qué la muestro? Amo a enseñar. Y me encanta la transformación que puede tener una mujer cuando se empodera y entiende el poder de sí misma, porque somos capaces de crear vida. ¿De qué no somos capaces? Claro. Pero necesitamos confiar en nosotras mismas. Entonces, ahí yo digo, no te tienes que mostrar en cámara. Yo empecé y la gente no sabía qué era yo. Nadie me conocía, yo vendía porque son cursos de otras personas. Sí, claro, claro. No tengo que salir. Entonces, creo que esas son más excusas y miedos que vienen de la inseguridad de realmente voy a ser capaz de hacerlo, pero todos somos capaces realmente. Natasha, y ahora tu familia, ¿qué te ha dicho? Te apoya. No, ya la llaman, es que mi amor, me encanta lo que haces, siempre te apoyé, yo siempre confié en mi niña. Sí, sí, yo siempre supe que tú eras capaz, pero no te lo decía porque... Porque era para el aliciente que lo era. Exacto. Miren que algo que yo aprecio mucho de este negocio y es que me ha dado la oportunidad de ayudar a mi familia. Para nadie es un secreto la situación que ha sido en Venezuela y poder cambiar... ¿Tu familia todavía está en Venezuela? Toda mi familia está en Venezuela. Oh, ok. Y poder llegar y comprarle una casa a mi mamá y ya no tenía casa propia y no tenía dónde vivir y en el 2022 le compré una casa a mi mamá. Poder cambiar la vida de mi familia también porque los apoyo sin que dependan de mí. Les doy apoyo para que ellos también puedan salir adelante eso ha sido para mí la transformación más grande que he tenido. Tráigaselo a vivir a Medellín. ¿Lo quieren? ¿Aman Venezuela? No, no, no. Es que Venezuela es enamorador. Yo sé. Venezuela es enamorador. Yo sé y a pesar de las dificultades mucha gente decide quedarse en Venezuela porque pues obviamente ama en su lugar. Es difícil salir de su casita, es difícil dejar las cosas que nos tienen pero bueno, aquí en Medellín lo vamos a recibir con muchísimo cariño. Natacha, pero nos puedes adelantar un poco de lo que vamos a ver en el curso. Yo quiero saber como tres claves. Eso son varias personas, eres tú dictando todo el taller, a ver, actúdenos un poquito más. Les voy a contar un poco de lo que va a pasar el 15 de mayo. Yo tengo una metodología que se llama MMB. MMB es la metodología que yo he implementado que ha sido mentalidad porque si tú no crees que es posible, no va a ser posible y qué pasa cuando llegan los obstáculos, ¿no? Entonces, trabajar la mentalidad, trabajar el marketing, marketing en cualquiera de sus formas, que quiere decir que si tú tienes un negocio te sirve para incrementar tus ventas, pero si estás desde cero y no sabes ni siquiera qué vender, te enseñamos a vender lo que sea. Y ventas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este Workshop Mujer Millonaria, cómo tú puedes utilizar esta metodología MMB para poder vivir del Internet. Y les tengo una sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Ay, ay, ay! No pasar, día millón de... Bueno, yo sabía que había muchas mujeres acá que pueden estar viendo este programa y que quieren emprender, entonces decidí que vamos a sortear una beca para la academia para que unas no se puedan capacitar al 100% con nosotras sin pagar ni un centavo. ¡Me encanta! De verdad, entonces una de nuestras televidentes se puede ganar la beca para estudiar contigo, para estudiar conmigo. Full completamente. Full completamente. De cero a vivir del Internet con el marketing digital. tenga un negocio o no tenga absolutamente nada y quiere empezar... Es que definitivamente, Alejandra, el tema del marketing digital y las ventas por Internet después de la pandemia, pues obviamente la gente empezó a pensar, bueno, ¿qué más hago? Y hay ese boom tan grande de cursos y lo que dice Natasha es muy cierto. Hay gente que dice, ay, pero es que yo no sé hacer nada, yo no sé montar un curso, pero no tienes que montar el curso. Hay gente que vende tus propios cursos, los cursos que tú creas, los venden y pues ahí se ganan unas comisiones muy importantes y no solamente ganan ellos, sino que gana el creador del curso, que es un gano a gana pues obviamente muy interesante. Reiteremos entonces nuevamente, el 15, ¿a qué hora? ¿Dónde se suscribe la gente? Perfect. Me dices que es gratis, pero supongo que hay que suscribirse un poquito. Sí, estamos ahora, lo único que tienen que hacer es seguirme en mi cuenta de Instagram, que es Natasha Sánchez P. y ahí pues van a poder estar pendientes del registro porque ya esta semana vamos a habilitar el registro para el workshop Mujer Millonaria y para que se puedan ganar la beca, lo único que tienen que hacer es seguirme y mandarme un mensaje de por qué les gustaría ser una mujer millonaria. Ojo pues, entonces. Vas a responder todos los mensajes. Sí, todos los voy a responder. Yo personalmente. Natasha con S-H, Natasha Sánchez V-V. P. A P. P de papá. P de papá, bueno, P. Natasha Sánchez P. P. Y la van a escribir, le dicen, venga Natasha, la vi en Telemedellín, yo quiero estudiar, yo quiero cambiar mi realidad, yo también quiero ganarme un millón de dólares o lo que sea, pero quiero cambiar mi realidad, quiero tener esa... Ingresos. No, nos reímos mucho el tema de quiere ser tu propio jefe, pero ser su propio jefe es una maravilla también. Entonces, ahí está la oportunidad. Escríbanle, ya mismo, la vi en el programa, la vi en el programa y quiero hacer parte y ganarme esa beca. Sí, si quieres estar en la Academia Mujer Millonaria es una oportunidad increíble porque solo tienen que escribir por qué quieren ser mujer millonaria y voy a estar leyendo todos y cada uno de los mensajes y respondiéndoles y más porque están viendo este programa tan increíble, entonces, obviamente tenía que darles algo para que las chicas también pudieran emprender y pudieran hacer algo diferente. Natasha, cuénteme aquí un chismecito entre nosotros. ¿Qué fue lo primero que se compró cuando llegó ese primer sueldo? Nunca pensé que me iba a ganar este sueldazo. ¿Qué fue lo primero? Así sea una banalidad. Ahí sea un brillito. Lo primero que me compré con mi primer... O sea, pero es que no me van a creer. A ver. Me compré otro curso. Me compré un curso. No, pero entonces voy a cambiar la pregunta. ¿Qué fue lo primero que compró banal? Banal, así que usted diga qué tontería me compré. Hace rato quería esta blusa, me quería comprar esta, qué sé yo. Una cartera. Una cartera. Lo primero que me compré fue, me fui a comprar cosas para mi apartamento. Entonces me compré un mueble. Porque siempre... Es que yo les cuento que mi primer apartamento en Ecuador yo no tenía muebles y ni comedores. Nosotros comíamos en la cama. Entonces yo me fui a comprar muebles. Mi primer apartamento yo tenía dos sillas RIMAX y eso era. Dos sillas RIMAX y me sentía el más millonario del mundo con mis dos sillas. Pero ya después sí me fui de viaje. Dije, ¿sabes qué? Voy a aprovechar este dinero y empecé a viajar, a viajar, a viajar. Y eso ha sido una de las cosas que más satisfacción me ha dado poder conocer otros países, otras culturas y todo. Y pues seguir trabajando. Y seguir trabajando y todo gracias a esto. Pues ahí está. Increíble esta historia, Natasha. Felicitaciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la beca que le vamos a dar a alguna de nuestras televidentes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me encanta el programa y sobre todo me encanta poder llevar este mensaje a otras mujeres que en este momento están tal vez donde yo estuve y que pueden llegar muchísimo más lejos de lo que yo estoy ahora si lo decían. Sin límite de edad. No, sin límite. Que no digan ustedes en la casa, ah, pero es que ya empezó a los 22, 23, muy fácil, yo ya tengo 45, 54, nada. ¿Quieres que te cuente algo? ¿Sabes cuántos años tiene la estudiante la mayor que ha tenido? 70 años. 70. Y decidió cambiar su calidad. No, no, no se lo va a ganar todavía, pero... Se lo va a ganar, seguro. Hizo, hace páginas web, o sea, 70 años, hace páginas web, hace publicidad en Facebook, no hay límites. No, qué maravilla. No hay límites. Qué rico, verdad que sí. Todo es cuestión de mentalidad, de actitud, de ponerle toda la intención para salir adelante, para cambiar la realidad. Gracias por estar con nosotros, Nat.